El Cortijo Hotel es un hotel boutique ubicado en una antigua casa colonial de la localidad de Cachi, en Salta. Ofrece un restaurante gourmet y habitaciones agradables con una decoración tradicional argentina. Los vistosos alojamientos del Cortijo Hotel están construidos en piedra de la zona y cuentan con conexión wifi gratuita. Las habitaciones superiores tienen camas extra grandes. El Cortijo Hotel boutique alberga el restaurante catalino, que ofrece cocina andina y una extensa carta de dinos. Todos los días se sirve un desayuno buffet con fruta fresca, zumos y pan. El hotel se encuentra bien ubicado a solo 5 minutos en coche de la principal terminal de autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.